Una calma repentina, por un momento no hay soldados, solo nosotros con cientos pidiendo asilo. No solos del todo. Los talibanes se encargan de la seguridad. Este lugar se vuelve cada día más extraño. Nos saludan personas con pasaportes británicos, aunque no pueden pasar, les dijeron que se quedaran donde estaban. Hay muchos ciudadanos y residentes británicos y también europeos aquí, esperando su turno adentro. Han tardado días en llegar a las puertas, muchos tienen los papeles, todos dicen que ha sido absolutamente horrible y peligroso. Llevo dos días aquí, voy a entrar, fui a los estadounidenses, me empujaron y me echaron. Fui a los alemanes, me golpearon con palos, nos dispararon, con esas balas de gas que te hacen llorar. ¿Gas lacrimógeno? Sí, gas lacrimógeno, mi hijo tiene un año. Dispararon con el gas y todos estaban llorando aquí mismo, como hace una hora. El gas lacrimógeno entre los niños, besa a los niños allí. Un niño de un año, ¿cómo pueden hacer eso? Los estadounidenses. Sí, los estadounidenses y los alemanes son unos groseros. Golpean a la gente con bates de béisbol. Mientras los soldados británicos intentan lidiar con un gran número de ciudadanos del Reino Unido y personas autorizadas para ir a Gran Bretaña. También han acogido asientos que deberían estar en la base estadounidense, no aquí. Llevarlos al lugar correcto es una pesadilla logística. Protegerlos a ellos y a la base de ser invadida es difícil. Se forma una plaza defensiva intentando mantener la calma, instando a la gente a sentarse. Todas las edades están aquí, confundidas, cansadas, molestas y desesperadas. Por ahora, el esfuerzo británico tiene que detenerse para permitir que continúe el esfuerzo estadounidense. La multitud se había acercado tanto ahora, que los soldados tienen que formar básicamente plazas. Para ir de un recinto a otro, están sacando civiles y han tenido que intentar mantener a todos en calma. Muchos de ellos tienen derecho a entrar pero por el momento no pueden. Es muy tenso aquí, muy tenso con tanta gente desesperada. En fila india, los evacuados que se dirigen a Estados Unidos son llevados de un campamento y dirigidos a otro. Hay familias enteras que intentan escapar del nuevo emirato talibán de Afganistán. Siempre hay muchos niños, con suerte, son demasiado jóvenes para saber qué demonios está ocurriendo aquí. Niños entre la multitud, en este momento bloqueados de ingresar al lugar que podría ser la puerta de entrada a una nueva vida. O si son británicos, su legítimo hogar. Desde el recinto, un helicóptero despega, transportando a los refugiados al aeropuerto militar. Su siguiente paso en el viaje hacia la libertad de los talibanes. Su siguiente paso en el viaje hacia la libertad de los talibanes.